La importancia al boicot comercial de los productos americanos durante ese día No será sino hasta mañana viernes que comiencen a ceder las temperaturas Para hacer sentir al presidente Bush y a los miembros del Senado su inconformidad Un gran número de neoyorquinos a pesar de las amenazas de bomba Usó el metro Sospechosos de terrorismo son enviados a terceros países para ser torturados e interrogados Se espera tener más de 40 casas listas para este viernes Ha declarado que el hacer uso del perfil racial en la elección de los que son sujetos de revisión Y mientras tanto la carrera de la antorcha guadalupana sigue su curso Para llegar el 12 de diciembre a lo que será su destino final Así es José Martín, buenas tardes, te saludo desde el aeropuerto Kennedy Donde la revelación de este atentado terrorista ha causado grandes demoras en los vuelos Y largas filas en las casetas de seguridad Aquí el reporte Según las autoridades gubernamentales El plan apuntaba a un atentado masivo de consecuencias inimaginables Y pudo haber superado el horror del 11 de septiembre Bueno pues según ha dicho el alcalde Michael Bloomberg La ciudad de Nueva York continuará en alerta naranja Según ha permanecido desde el 11 de septiembre del 2001 Sin embargo todos los vuelos procedentes de Londres Se someterán a medidas de seguridad de alerta roja Con registros y chequeos exhaustivos Este es mi reporte, regreso contigo José Martín, buenas tardes Muchas gracias Maite Esto fue con lo que se desayunaron los neoyorquinos esta mañana Esto vieron en las primeras planas de todos los periódicos Pero también durante la mañana vieron esto Así está bien Los hispanos, los migrantes y sus manos trabajadoras Regresaron a sus empleos, a sus colegios, a abrir sus negocios Con la conciencia tranquila del deber cumplido La gente respondió a lo que se quiere Con la esperanza de que sus esfuerzos den resultados Que germinen en su sueño de salir de la ilegalidad Un papel, un permiso aquí o lo que sea que nos den Si nos interesa Ariel Ventura estuvo presente el día de ayer Formó cadenas humanas en las calles de Queens Gritó, pidió, exigió Pero el día de hoy, como cada día Lo dedicó a trabajar Igual que Mariano Y que los miles que marcharon en todo el país Ayer las calles de la ciudad lucían así Exigían justicia, respeto, dignidad Eran hombres y mujeres que sirven las mesas Que lavan los platos, que recoge la basura Empleados de servicio Hoy lucen así Porque en realidad el gigante no estaba dormido Estaba trabajando Organizaciones de Nueva York preparan la siguiente demostración Para el 19 de mayo Pero esta vez en la capital del país Donde senadores deberán tomar la decisión Que podría cambiar la vida de millones de trabajadores inmigrantes En los Estados Unidos Desde la ciudad de Nueva York Maite Basagura, Noticiero Azteca América Mientras que en Washington marchan Y en el Congreso discuten una nueva reforma migratoria En Nueva York las asociaciones se unen para promover Una campaña de registro de votantes Entre inmigrantes e hijos de estos nacidos aquí Convocar a los padres de familia Que tienen hijos de 18 años Y mayores de 18 años A que los registren A que acudan a esta coalición de organizaciones mexicanas Todo lo que ha pasado con respecto a la migración Ha servido para unir a la comunidad hispana Tanto a los migrantes como a los no migrantes Los nacidos aquí Que se han visto víctimas de aumento en el prejuicio En el discrimen Un reporte dado a conocer el 10 de mayo Por la oficina de censos Documenta que la población hispana Creció 1.3 millones en el 2005 Para llegar a una cifra de 42.7 millones El 60% de ese número Obedece a nacimientos hispanos en los Estados Unidos Es el caso de muchos jóvenes Que piensan formar parte de la vida política del país Registrándose para votar Es muy importante Todos los latinos necesitan estar registrados para votar Si quieren hacer cambios Ahora, mientras que estas batallas Se libran desde diferentes trincheras También están por otro lado Los que viven día a día Las consecuencias de la lucha anti-inmigrante Marta Feliz Tiene un hijo con problemas mentales Que enfrenta un proceso de deportación Lo iban a deportar Te le pusieron inclusive un día Pero yo hablé con un abogado La abogada hizo las gestiones Y lo han aguantado Pero no sabemos que va a pasar con el caso de él Madres que sufren el mismo problema Se han unido para promover la marcha del próximo sábado Donde protestarán contra la división de las familias En Nueva York Maite Basagura En Noticiero Azteca América Recuerde que la entrada a esta feria es gratis Y ahí podrá usted obtener toda la información que necesita Para que la compra Dio tiempo más que suficiente Para que fuera detectada por inmigración Y planificar bien su ruta Antes de salir a su destino Al salir electo por mayoría de votos Su candidato El ex canciller y embajador Y a decir verdad No parece que la vayan a tener fácil Pues el centro meteorológico del país La amenaza es una condición permanente Si es usted hispano Seguramente recuerde estas canciones Y oírlas lo transporta a su infancia Y al recuerdo de sus mayores En su país cantándolas Una hermosa forma de preservar la música Y las tradiciones de nuestros países Con canciones que le oímos a nuestros abuelos Y que el día de hoy Abuelita Rosa Puede cantarle a nuestros hijos En la ciudad de Nueva York Maite Basagura Noticias ¿Qué op에서도 en un proyecto durante la semana? ¿Qué opina esta? ¿Qué opina esta?